¡Suscríbete! 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 En la banda, tenemos venezuelano, puro rican, cubano, jamaicano, americano y argentino. ¡Suscríbete! 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 la energía va a viajar todo el mundo. Vienes caminando por tu esquina, vente de dolores. Vienes caminando por tus risas y tus flores. La llama del placer hoy te deja más que un cobre. Cambiaste ya la cara porque desespera. Guay, guay, esa es la verdad. Guay, guay, cuando tú no estás. Guay, guay, bella realidad. Guay, 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 cuando el fumo cambia. People are going to love it. People are going to look for it, you know, because it's real. I imagine like everybody being welcome to the band. A feel of people and everybody dancing with us. Everybody, come on. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Thank you, New York. See you next year. Thank you, New York. Beautiful. Thank you. Give it up to New York. ¡Gracias!